hola hola cómo están en esta ocasión quiero hablar sobre la película no mires la misma pensé que la película de terror posteriormente me di cuenta que una película que hablaba sobre la problemática del alter ego de la inadaptación sobre los bullying que sufrimos todos los seres humanos en esta ocasión nuestra heroína la sufre con sus compañeros escolares y una falsa amistad de una amiga de querer ser aceptada hace que confronde su alter ego en el espejo este le ayuda a su venta sus problemas sin más vamos al intro muchas gracias y Gracias por ver el video. 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 Si les gustó el video, por favor suscríbete y regálame un like. Muchas gracias. Gracias por ver mi video.